¡Gracias! Panadero es mi oficio y es mi profesión. Soy amante de las letras y soy amigo de la canción. Cuentero cuento cuentos cantando. Triunfos, alegrías, penas y fracasos. Historias que voy recogiendo por la vida cuando estoy despierto, cuando estoy soñando. No por afanes ufanos, solo por placer placentero. Pónganle oreja a lo que les iré contando. Y perdonen lo desafinado, mejor estoy amasando. Aunque también se me quema el pan de vez en cuando. En la puerta del horno se quema el pan. ¡Gracias!